Mami me tenes terpeno como un ladero Cuando quieras love, como quieras ma' que si tengo host Y solo por favor tú tienes dos y yo nunca dejo una Pero si quieres sabes que las dejo más Como el boli estaba a tu merced Ahora se sueña como el DJ Porque yo siempre sueño contigo Y nunca nacimos conmigo Que se joda cupido Ya estoy cansado de ser tu amigo No me digas que lo nací Yo prendo un feeling y espero te lo Ya no tengo feeling y ya no siento nada Ya she called me, she called me, she text me I know that pussy went out, I'm a type Yo no quiero estar solo en Miami Y yo no tengo una luna Y yo no tengo una luna Mami me tenes terpeno como un ladero No quieres love, como quieras ma' que si tengo host Y solo por favor tú tienes dos Y yo no tengo una Pero si quieres sabes que las dejo más Como el boli estaba a tu merced Ahora se sueño como el DJ Porque yo siempre sueño contigo Y nunca nacimos conmigo Que se joda cupido Ya estoy cansado de ser tu amigo Mérame por con la cara Cuando me digas que yo no siento nada Yo prendo un feeling y espero te lo Ya no tengo feeling y ya no siento nada Ya she called me, she called me, she text me I know that pussy went out, I'm a type No quiero estar solo en Miami No quiero estar solo en Miami No quiero estar solo en Miami No quiero estar solo en mago